es difícil lidiar con una enfermedad así pero ya me acostumbré, ya tengo años ya tengo años así que ya la enfermedad ya me vale chorizo aquí sigo dando lata en la tierra para mis enemigos les digo aquí estoy perros, aquí todavía sigo quieren ver la noticia cuando ya me van en el panteón los desgraciados pues fíjense que gracias a Dios con todo lo que me han hecho llevo, ¿qué? pues dos operaciones y aquí estoy la última operación fue cuando me alivié de mi hija que me hicieron me pusieron una grapa otra vez en mi intestino en mi en mi páncreas porque estaba usurando agua por eso me viene el embarazo enferma todo el embarazo que no se ha dejado en mi panteón los desgraciados y entonces vamos a irme el embarazo y entonces vamos a irme el embarazo ya está ya está Gracias.